Buenos días. La información solicitada por la señorita Joana Ortega se encuentra absolutamente disponible en el portal de la Municipalidad de Asunción. Vamos a fijarnos el acceso, vamos a ver las informaciones del portal y vamos a ver que está absolutamente todo listo, todo en condiciones de que sea visto. Bueno, tenemos que entrar en primer lugar al portal de la Municipalidad de Asunción. Vamos a, acá tenemos intendencia, tenemos direcciones, transparencia, información pública, leyes y reglamentos, trámites, servicios. Específicamente, vamos a transparencia. Aquí tenemos esta dirección, dirección general de gestión de riesgos. Este es el icono que nos interesa. Dirección general de gestión y reducción de riesgos de desastres, transparencia. Vamos a las adjudicaciones del año dos mil veinte. Aquí en este lugar tenemos todas las adjudicaciones que realizó la Municipalidad de Asunción en el año dos mil veinte. Y vemos que ya descargó la información. Una planilla Excel. Y acá tenemos todos los llamados del año dos mil veinte. Específicamente COVID dos mil veinte tenemos aquí. Acá tenemos el nombre del llamado, las empresas invitadas, la fecha de la invitación, fecha de apertura, hora de apertura, fecha de comparación, fecha de adjudicación, inicio de contrato, fin de contrato. Toda la información pública está en el portal. Acá tenemos lo ejecutado, el saldo. Es decir, del monto adjudicado, cuánto es lo que se ejecutó, cuánto es lo que resta por ejecutar. Esta es una información. Ahora, podemos ver también la información ordenanza por periodos de abril de dos mil veinte a julio de dos mil veinte con los monto adjudicado, monto ejecutado, saldo. De julio a octubre de dos mil veinte también. Y acá ya tenemos inclusive información referente al dos mil veintiuno, que no fue solicitado por la señorita Ortega. Acá tenemos en el monto total dos mil veinte, en Asunción se gastaron seis mil seiscientos veintiséis mil dones, ciento treinta y tres mil setecientos en concepto de fondos de COVID. Tenemos que recordar que la dirección general de reducción de riesgos no se refiere solamente o no es una dirección creada exclusivamente para manejar la emergencia del COVID, sino que es una dirección permanente que se ocupa de todo lo que tenga que ver de riesgos y desastres. Por ejemplo, dengue, por ejemplo, inundaciones, etcétera. Toda la información la van a encontrar en el portal. Inclusive podemos ir más y ver cómo. ¿Cómo? 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 Uno quiere saber cuál es el marco normativo de esta dirección. Ingresa acá. Y se le despliega la información, el marco normativo, ley y ordenanza que rige el funcionamiento de esta dirección. Está absolutamente todo en el portal. Muchas gracias.